¿Qué onda perros? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer en la pera. Empecemos. Primero, asegúrate de que te inviten a la pera. Si no te invitan, tranquilo, ya lo harán. Lo primero que hay que hacer una vez que te inviten es preguntar si hay que cooperar. Muchas veces nos invitan a la pera y nada más llegamos así como si nada, no, no. Lo que tenemos que hacer es preguntar si hay que cooperar, si hay que cooperar más o menos de cuánto o si tienes que llevar algo. Dos, siempre, siempre, siempre propon algo. No siempre te quedes con lo que los demás digan, siempre propon algo. Ya sea para comer, para beber o incluso para jugar. ¿Por qué me han pasado de las dos? Tanto como he llegado sin nada, como he llegado con algo. Y realmente está como que muy mal pedo ver a alguien que llega con las manos vacías y está muy chido ver a alguien que llega con una botella o con algo, ¿no? Está muy cool. Entonces, siempre, siempre pregunten y propongan algo. Otra cosa es pedir información sobre la vestimenta que hay que utilizar. Hay algunas personas que se visten muy, muy, muy casual y hay otras que se visten como, pues, X, ¿no? Es una peda vacía divertirte. Entonces, siempre pregunta como para no llegar a incomodar a las demás personas o no te sientes incomodado. Siempre, siempre hay que sentirse seguro de sí mismo y de eso se parte con la vestimenta que lleves a algún lugar. Cuatro, una vez que ya estés en la peda, no seas el típico agua fiestas o la típica persona que se quede así como de... Viendo a una sola persona, simplemente se sienta con alguien más porque fue con quien llegó. No, 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 no. Siempre, siempre platica con alguien más. No sea, solamente pregúntale su nombre, si estudia o si los conocen. Y una vez eso, empezaron a crear confianza y empezaron a platicar, ¿ves? Entonces, nunca, nunca, nunca se queden callados. Siempre tengan un tema de conversación con alguien. Siempre busquen a esa persona que pueda ser vulnerable. Ah, por ejemplo, busquen a alguien más callado o simplemente a alguien a su lado. Empiecen a hacerle plática. Eso está muy cool, la verdad. Y entonces, pues el ambiente se va tornando de otra manera. Cinco y una de las cosas más importantes. Estás yendo a una fiesta con un grupo de jóvenes estudiantes, los cuales buscan divertirse, embriagarse y no sé, alguna otra cosa por ahí, ¿no? Entonces, si ya sabes a lo que vas, sabes a lo que te tienes, entrale a todo. O sea, también no es de como de que te valga madre, ¿no? Pero sí, entrale a todo. Trata de entrarle a los juegos, trata de entrarle a las dinámicas, trata de entrarle a los shots. Éntrale, porque de verdad, cae mal una persona cuando estás en una peda y así dices así como de, es que no, es que me da pena, es que no los conozco. No, no, de verdad, ustedes, éntrenle. Está muy padre porque así van a conocer más gente y para las siguientes pedas ya los van a ir conociendo y van a decir, no, es que este güey sí le entra chido, ¿no? Acá como de que es desmadroso y todo ese pedo. Entonces, pues, éntrenle, éntrenle. Seis. Y una de las cosas yo creo que un poquito más importantes de todas. O sea, quizás sea como juzgar o cosas así, pero yo creo que está bien que lo hagas. Fíjate, fíjate en la comida. O sea, muchas veces simplemente se planea comida para cierto tipo y tanto de personas. Entonces, pues, yo creo que todo eso ya va involucrado en la cooperación, la planificación y todo eso, ¿no? Pero pues siempre está de más y siempre habemos personas que comemos más que todos, como más rápido que todos. Y hay personas que pues apenas sí comen, ¿no? Entonces, modérate, modérate con la comida y, no sé, al menos espera a que las personas que comen menos coman para que así ya tú puedas como comer sin un poquito más de preocupaciones y con las como de, es que se va a acabar y todo eso, ¿no? O sea, modérate con la comida. Espera a que las personas que comen más despacio, comen menos, coman primero y ya después tú. Muy bien, pues ahora pasemos a las cosas que no se deben de hacer en la pedra. Y una de las primeras o que considero más importantes es de que si eres invitado, del invitado, no llegues con las manos vacías. De verdad, eso es lo peor que puedes hacer. No llegues con las manos vacías, no sé, al menos llévate un six de chelas o una botella acá, la más corriente que te encuentres, pero nunca llegues con las manos vacías. O al menos, pues no sé, yo coopero tanto. Pero nunca llegues con las manos vacías. Y otra, si eres como el invitado que invito, primero pregunta si puedes llevar gente. Porque, o sea, hay personas, hay grupos de amigos, de personas, valga la redundancia, que a lo mejor inotoleran a esa persona o cosas así. Entonces, para que te evites conflictos, pregunta primero si puedes llevar gente. Otra cosa que no debes de hacer es quedarte callado. O sea, de verdad, y creo que ya lo habíamos mencionado antes, pero las personas que se quedan calladas en las pedas, de verdad, son las que decimos, no lo vuelvas a invitar. Porque, o sea, una nada más está tomando alcohol o no sé, cualquier otra cosa, pero no te quedes callado. No te quedes callado porque de verdad molestan y hasta incomodan a esas personas. Porque no tienen algún tema de conversación, no le entran a los juegos, no le entran a los shots, al baile, incluso cuando se llega el momento de bailar, no bailan. Entonces, pues no, no, no te quedes callado. Tú éntrale, como lo he mencionado con las cosas que sé que hacer. Tú éntrale. Que no te importe lo que dirían los demás. Que no te importe si no sabes bailar. Tú éntrale, tú éntrale. Y verás que te la vas a pasar muy chido. Y después, para la siguiente ocasión, te la vas a pasar súper mejor porque ya sabes como las cosas que hay que hacer. Otro punto, y creo que a todos, a todos nos molesta y a pesar de ello, pues lo seguimos haciendo. Pero yo creo que hay que dejarlo de hacer. No te fijes en las bebidas de los demás. No te fijes así como de acá. Es que ese güey no está tomando, lleva como dos horas con ese vaso. O sea, cada uno tiene su tolerancia de alcohol. Cada uno tiene su tolerancia de alcohol. Y obvio, pues quizás la de él sea menor que la tuya. Por eso está tomando más despacio. Entonces, tú a tu ritmo, los demás que se, no sé, que te tomen a su tiempo. Pero no te fijes en las bebidas de los demás. Yo eso lo hacía. Lo admito. Yo eso lo hacía. Y de verdad, pues, no ganas nada, ni pierdes nada con que no lo hagas, con que te fijes en sus bebidas o con que no te fijes. De verdad. Tú deja que las cosas fluyan. Deja que ellos tomen a su ritmo. Y tú toma el tuyo. Al fin de cuentas, todos van a divertir. Que sí, que unos terminan más borrachos que otros. Pero yo creo que ahí radica como el pensamiento de cada quien. ¿No crees? Por último, y la peor de todas. No te claves con el celular. Es lo peor que puedes hacer en una peda. El que te claves con el celular es estar mandando mensajes, estar viendo memes, güey. Si querías hacer eso, neta no hubiera sido la peda. De verdad, cae mal una persona que siempre está con el celular o que le estás incitando a los juegos a bailar y todo eso. Y no, es que no sé. Y se pone con el celular, ¿ves? O sea, fuiste a divertirte, fuiste a cotorrear. No te claves con el celular. Lo que deberíamos hacer, yo creo que para las siguientes pedas o cosas así, es como poner en un tazón todos los celulares. Y aquel que lo agarre primero, no sé, algún castigo o algo así. Yo creo que esa es una muy buena manera, una muy buena dinámica para evitar que las personas se claven mucho en los celulares en las fiestas. De verdad, es incluso antisocial eso. No sé, eso no se debe de hacer. No lo hagas, no lo hagas. Como la contraparte. Si tú no ingieres ningún tipo de bebida alcohólica, lo que yo te sugiero, porque tengo amigas que lo hacen, lo que yo te sugiero es que que fruyas con toda la actividad que hagas las cosas que ellos hacen, al menos bailar, convivir, platicar, todo eso. Hazlo, no te quedes callada o no te cierres en tu círculo de que si yo no tomo alcohol, no puedo divertirme. No, no, eso es un concepto súper erróneo. Tú diviértete, sé tú misma, sé tú mismo, pero sí trata de como de involucrarte en la fiesta, en el entorno, en el ambiente en el que estás. No solo te quedas encerrado en tu burbuja. Y bueno perros, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, dale un me gusta, si no fue así, pues ya dale un dislike, no importa, y déjenos comentarios si tengo razón o no, o si faltó alguna cosa por hacer, si hay una cosa que les molesta que hagan en las pedas. Comenten, comenten ahí, voy a estar leyendo. Nos vemos en el siguiente video, perros. ¡Gracias! ¡Gracias!